Saludos a todos los que en estos momentos nos ven y nos escuchan a través del live de la profesora Yadira Pino. Esta mañana, 15 de agosto, un día importante en nuestro país, el tema de la fundación de Panamá. Una historia que recalca muchas injusticias, mucha desigualdad social en nuestro territorio. Hoy nos encontramos con un selecto público, personalidades, gente luchadora y con una trayectoria, con una historia que conecta con la lucha. Nos encontramos en las oficinas de la firma TCC y asociados, ANCOR y asociados, con la presidenta de la asociación del Colegio de Abogados Capítulo de Aguas, Dayana Corrales. Ella aquí junto a nosotros, docentes de la brigada y Armando, el compañero Armando, docente que labora en la escuela de Mununi 3, en el área de la comarca. Por iniciativa del compañero Armando, quien pues desea llevar, apoyar a sus estudiantes llevando radios para poder que ellos escuchen las clases. Entonces, ha iniciado toda esta campaña donde la brigada docente también se ha unido. La brigada docente y, por supuesto, TCC y COR, asociados, también se ha unido. Entonces, queremos también destacar que la licenciada, la presidenta del Colegio de Abogados, acá Dayana Corrales, es hija de un gran luchador, de un gran gremialista, miembro de la zona de educadores esveragüenses, que fue el creador de aquel grito en las calles de alerta, cuando pues se salían en esos entonces a luchar por las injusticias que cometían los distintos gobiernos. Ella tiene su título del magisterio, es su primer título a nivel secundario, de magisterio. Se siente muy orgullosa de ser docente y también fue reina, fue reina de las bodas de... Roble. De Roble. Así que, bueno, les dejamos en voces de, primero, al compañero Armando para que, pues, nos hable de su actividad y su iniciativa. Y, posteriormente, la licenciada Dayana para que haga, pues, la presentación de la donación, que también ellos se están uniendo a esta gran campaña de Dona Tu Radio. Conéctate a la educación. Muy buenos días. Soy Armando Pineda. Como dijo la compañera, laboro en la escuela de 1-3, comarca Ngoble, zona 11. Entonces, y, pues, tuve esta iniciativa por el hecho de que nuestros estudiantes de la comarca, como muchos saben, pasan muchas necesidades y dificultades. Y, en este momento, muchos no tienen ni la forma, pues, de conectarse ni de comunicarse con nosotros los docentes, que estamos ya acá afuera en nuestras casas y en nuestros hogares, pues, entonces, esto, para apoyar y para que ellos tampoco pierdan, pues, esa oportunidad de seguir progresando en sus aprendizajes, nace estas iniciativas para apoyarles y para que ellos, pues, estén también empapados en lo que está, pues, pasando a nivel nacional. En cuanto a la educación a distancia, entonces, pues, es preocupante de que muchos niños de la comarca pasan tantas necesidades, ¿no? Entonces, pues, agradezco a todos los compañeros, a la asociación TCC, a Colegio de Abogados, por también apoyar esta iniciativa y todo, pues, aquello que ya están formando parte del equipo. Le agradezco, pues, nada, le doy muchas gracias y que, pues, muchísimas gracias y que, bueno, estamos para apoyarnos, ¿no?, en las iniciativas como de este índole, apoyar y llevar a los niños, pues, más necesitaba en nuestro país recursos para que puedan, entonces, pues, seguir progresando en su aprendizaje. Bueno, gracias a ti también, Armando, por ser un docente, pues, muy solidario con los niños de nuestro país. Licenciada Bayana, las palabras para, pues, el público que en estos momentos, pues, está haciendo, está teniendo conocimiento de esta actividad. Sí, ante todo, muy buenas tardes a todos los que están siguiendo en vivo. Mis primeras palabras son las siguientes. Primero que nada, agradecer al legado que me dio mi papá, el profesor Erick Corral Espuga, quien fue un luchador perteneciente a EVEC por muchos años y me inculpó el amor al gremialismo y el amor a la educación. Mi primera profesión, y lo digo con mucho orgullo donde voy, es que soy educadora y nunca dejaré de ser educadora antes de ser abogada. Ese es mi mejor título, el que puedo llevar. Esto, y quiero decirles también que este aporte que estamos haciendo en el día de hoy, aparte del bufet, TSC Acor, es un aporte que hemos hecho el Colegio de Abogados de la Provincia de Veraguas. El Colegio de Abogados de la Provincia de Veraguas tiene su interés por la educación de los niños de Veraguas. ¿Y por qué tiene su interés? Porque nosotros también, que tenemos el amor al gremialismo dentro de la profesión de abogado, comprendemos y entendemos que la educación es el pasaporte hacia el futuro. ¿Y por qué el pasaporte hacia el futuro? Porque es gracias a esos niños que hoy en día están necesitando de nuestra ayuda para poder tener el acceso a la educación y que tienen muchas dificultades, es nuestro deber y nuestra responsabilidad social cumplir con este objetivo, ya que gracias a ello podemos tener un mundo mejor, un mundo donde las nuevas generaciones puedan mañana pasada gobernar con ese sentido de virtudes y ética profesional con que debemos conducirnos todos. Bueno, sin más preámbulo, agradecerle a todo el selecto grupo de docentes que quiero felicitarles, de cual me siento muy orgullosa de que estén aquí humildemente en mi oficina, que reciban esta cooperación, que no va a ser la última. Vamos a seguir recogiendo para el día lunes con los demás colegas, entre radios y exhortar a todos los que nos están viendo, tanto a los maestros, colegas maestros y colegas abogados, a que se unan a esta causa para nuestras futuras generaciones. Vamos también en lo que es la ropa y todo eso en el transcurso de la semana y quiero que sepa que tienen en el Colegio de Abogados de Veraguas un aliado y un amigo de los docentes y tienen en mi persona y en este bufete TCC Alcor también todos los servicios en un momento legal de asesoría que podamos brindar al gremio docente. Tengo un amor muy grande por el gremialismo y tengo un amor muy grande por los docentes porque soy educadora también, así que bienvenidos a su casa. Gracias. Haciendo justicia social o colaborando con la justicia social por el derecho a una educación de calidad. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.